Hola, yo soy Flor y quiero saber si lleváis mucho tiempo estudiando galego y si vos resulta muy difícil. Y sobre todo, ¿por qué estudiar es galego? Hola, soy Magdalena y estudo galego por un año y medio. No es muy difícil estudiar galego. Estudo galego porque es obligatorio en mi facultad y me gusta muchas palabras como que yo aso que yo. Hola, soy Lucía y estudo galego por un año y medio. Creo que no es muy difícil. Lo estudo porque pienso que es muy divertido. Es divertente, divertido y gustan como se pronuncia la segunda palabra galego. Hola, dos días. Chámame Esteban. Estuve moviendo que en vosos países están sitios, lugares muy bonitos. ¿Qué lugares me recomendarías para ir a visitar? Hola, hay muchos lugares para ir a visitar, pero yo recomendarías que visites Zagreb porque es la ciudad capital de Grácia. Es un lugar muy bonito y grande. Tiene muchos eventos musicales que son divertidos. Hay muchos lugares para ir a visitar, pero recomendarías que visites Split y Anos en Zagreb. Hola, hay muchos sitios, pero yo recomendarías que Dubrovnik. La ciudad es muy bonita y mucha gente de todo el mundo ven a visitar. Hola, yo recomendarías los parcos naturales de la Cisca y Crca porque para mí son lugares más lindos en Grácia. Hola, recomendarías que las iglesias no verano porque son muy bonitas. Por ejemplo, Brás porque tienen muchas playas que son interesantes. Hola, yo soy Nayu. Es cierto que vos inventasteis la garabata. ¿Qué otras cosas nos podéis contar a vosa cultura? En Croacia fue inventada garabata. Los franceses dieron el nombre. Fue inventada en el siglo XVII. Slavo Ljupénkala inventó el bolígrafo en el siglo XX. Los bolígrafos de Penkala exportaronse a más de 70 países a todo el mundo. Los cálidos de Dalmatas tienen su origen aquí en Dalmacia. Dalmacia es la costa occidental croata. Y miña teoría es que puntos que tienen son por demasiado sol y no tienen crema solar. Nikola Tesla fue un físico inventor muy importante que nació en Croacia. Él inventó la corriente alterna y las luces de nero. Pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos, donde también murió. En el siglo XIX, el militar inventor Iván Lupi se inventó el torpedo que se llamó Vicente de la Praia. Me gusta mucho el deporte. Tenemos una selección de fútbol muy famosa. Nunca me dice uno de los futboleros que nació en el Sardar. Hola, soy Yael. Quiero saber si ya conocéis Galicia o si os gustaría ver. Nunca estive en Galicia, pero gustaríame ir porque vi las fotos y parecen muy bonitas. Gustaríame visitar Santiago y comer filhos. Yo no estive en Galicia, pero gustaríame ir y visitar Santiago, Coruña y también ver la Torre de Hércules. Hola, nunca estive en Galicia, pero quiero ir a visitar todo, entre todo Ponte Milenium en Orense. Gustame Galicia, quiero visitar Santiago, pero no he vivido, gustame demasiado claro. No estive nunca en Galicia, pero gustame mucho ir, quiero visitar la catedral en Santiago, pero también otras ciudades como Vigo y Coruña. Gustaríame probar a salir a las Galicia.